...que triunfa en América Latina. ¿Cuál es nuestro español más latino de hoy, Rosa? Rafael. Rafael fue niño prodigio. Consiguió triunfar en todo el mundo, pero especialmente en España y en Hispanoamérica, donde le adoran. Que sabe nadie, que me gusta, oh, no me gusta de este mundo, que sabe nadie, que sabe nadie. ¡Qué potencia! Bueno, Rosa, hoy nos traes a un artista que ha cantado en los principales estadios y recintos latinoamericanos. Le traigo a la voz. La voz. La gran voz del castellano, del español, en Hispanoamérica. En el mundo. Pero en Hispanoamérica. Así es, Miguel Rafael Martos Sánchez, más conocido como Rafael, cantante y actor español, que se hizo conocido por ser uno de los precursores de la balada romántica en España. Decenas de giras mundiales. Ha llenado el Paramount de Nueva York, la Opera House de Sydney o el Olympia de París. Este es nuestro español más latino de hoy. Es el único artista español con un disco de uranio y ha sabido reinventarse y seguir siendo un ídolo para las generaciones de hoy. Los 60 supusieron el despegue del Niño de Linares como estrella musical y cinematográfica. Ha triunfado en toda América Latina y en países como Japón, Australia o Rusia. Fue el primer intérprete de nuestro país que se atrevió a enfrentarse a un concierto en solitario en un teatro. Y desde entonces ha llenado auditorios como el Madison Square Garden de Nueva York, el Olympia de París o el Teatro Real. Se ha atrevido con rancheras, tangos y boleros. Su carisma, su voz y una gestualidad escénica imitada hasta la saciedad hacen de Rafael una figura singular de la balada romántica y el pop latín. Tuvo hasta su propio show televisivo, El Mundo de Rafael, a mediados de los 70, donde pudimos ver también su vena interpretativa y hasta cómica. En los 80 nos deleitó con temazos como ¿Qué sabe nadie? Y en los 90 pulverizó todas las listas de éxito con su escándalo. Ha formado una familia estable junto a Natalia Figueroa y sus tres hijos. La vida le dio una segunda oportunidad cuando en 2003 tuvo que someterse a un trasplante de hígado, una experiencia traumática para el cantante. Sinfónico World Tour, iniciado en 2015, pasó por España, Colombia, México, Perú, Chile, Argentina, Puerto Rico, Estados Unidos o Rusia. Loco por cantar, es su última y aclamada gira. En ella está embarcado en la actualidad el infinito Rafael. La gran voz de la canción española. Tú sabes que él empezó cantando canciones de Joselito, del niño Ruiseñor. Rafael es un niño prodigio. Él empieza desde muy jovencito. Los padres se lo traen con nueve años a Madrid. Se vienen todos a vivir de una familia humilde, de Jaén, de Linares. Se lo traen a Madrid. Y él empieza en los colegios a cantar. Y lo eligen como la voz más fabulosa. Pero es que no la ha perdido. No, no la ha perdido. Es que sigue cantando. Y lo más importante, los cantantes jóvenes como Alaska le adoran. Le adoran porque consideran que es muy moderno. Pero dime cómo un niño de Linares de repente consigue esta fama. O sea, ¿cuál fue el primer paso? Pues el primer paso en los colegios. El nuevo colegio y en el coro del colegio cantaba. Una vez le echaron del coro, pero le tuvieron que... Porque era muy trasto. Y entonces le tuvieron que llamar de nuevo porque es que el coro se quedaba mudo. Y presentándose a concursos. Entonces había muchos concursos en la radio de cantantes, noveles, que no tenían otras posibilidades. Y él lo ganaba todo. Oye, ¿y las comparaciones con Julio Iglesias siempre han sido inevitables? Han sido inevitables porque eran los dos españoles que estaban en Latinoamérica y en Panamérica, en Estados Unidos y en todas partes, pues cantando al mismo tiempo. ¿Nunca han coincidido en el mismo escenario? No, creo que no. Que yo sepa no. Pero se han llevado muy bien. Se respetan y se admiran. La gente siempre nos gusta decir que tienen piques. Ambos vivieron en Miami. Rafael y Natalia se compraron en Miami la casa que era de Nixon. Oye, lo que muchísima gente no sabe es que de repente Rafael es de los primeros en actuar en países como Rusia. Es fuerte, ¿no? Bueno, cuando en España no teníamos ni delegación diplomática. Claro. Entonces, él consigue ese contrato y abre un mercado que yo creo que, bueno, no fue el primer cantante que fue a Moscú, pero también ha abierto la puerta muchísimos otros cantantes que luego han podido, por supuesto, luego hubo relaciones diplomáticas, etcétera, etcétera. Pero él fue el gran cantante. Es que hay canciones de esas. Mira, yo no he sido mitómana nunca, pero me pasé toda una noche con 15 años para conseguir entradas para ver a Rafael. Rafael en un escenario puede estar cuatro horas, cinco horas sin moverse el escenario. Nada más que retirarse un poquito para beber agua. Justamente para él hubo un antes y un después, a pesar de toda esa vitalidad de su operación, ¿no? Claro. Le hicieron un trasplante de hígado, estuvo gravísimo. Él ahora tendría, según él, 15 años. Porque él ya solo contabiliza desde esa operación, ¿no? Y lo cierto es que su edad real son 75, pero que es que el aborto no le ha cambiado nada. Es que tiene la misma fuerza, es que es un... Pero la misma... Y luego hay una cosa que conserva, que es la facilidad para la gente. El no olvidarse de la gente, el no olvidarse de dónde ha venido, ¿no? De los periodistas que le trataron bien cuando él empieza. Todas esas cosas las hacen los grandes, ¿sabes? Ahora los que empiezan no quieren saber nada de periodistas, pero ellos saben cómo se puede ayudar a una persona también a subir. Claro, claro. Y si hay algún tema del que Rafael se pasaría horas y horas hablando, todos sabemos que es, sin duda alguna, de su mujer, Natalia. No es para menos. Yo no puedo hablar de ella porque no soy objetivo. No puedo ser objetivo. Como ningún padre es objetivo con su hijo. Pero significa una cosa muy importante, la más importante, junto con mi carrera. Es una cosa que he conseguido unir al Rafael y a mi carrera. Es una masa compacta, entera. Significa todo con la persona que yo puedo hablar y me entiende. La persona que yo puedo enfadarme y me entiende. La persona a la que yo adoro y me entiende. Blanco y negro, qué barbaridad, qué jovencito. Dime, Rosa, ¿cuál es ese secreto? Ese secreto para que Rafael y Natalia lleven tantísimos años juntos. La admiración mutua. Él la admira muchísimo a Natalia. Es una mujer muy inteligente. Para mí, una gran escritora y una gran periodista. La conozco mucho. Y ella la admira a él. La admira muchísimo. Mira, cuando no había móviles, cuando no había esa facilidad que tenemos ahora, que tú estás en América y ella estaba en Madrid, todas las noches se mandaban un faz diciéndose lo mucho que se querían. Cuando ellos se casan fue un verdadero escándalo. Sí, porque su familia política... Claro, es que ella pertenece a la alta aristocracia de este país, a los intelectuales de este país. Y sin embargo, Rafael no. Rafael es un cantante famoso, pero bueno, es de una familia humilde. Bueno, ese respeto mutuo, esa admiración mutua es la que han conseguido, primero, tener una familia maravillosa. Que los hijos no hayan dado nunca un escándalo, porque es que los padres tampoco han dado nunca un escándalo. Pues así es, Rosa. Y Rafael nos ha dedicado momentos únicos a lo largo de su carrera, como por ejemplo esta intervención en el recordado HolaRafaela, junto a Rafaela Carrá y Loles León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!